Y ya sabes quienes somos Y a la puntuación, marcando clase Bailando, mis reinas ¡Cófialo! Me gustaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando, divirtiéndonos Terminando en la orilla junto bajo el sol Me gustaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me miras bien y no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me miras bien y no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Fiel a fiel ¡Cófialo! ¡Cófialo! El calorcito que me viene por mirarte Acariciarte parte por parte Pasar la noche aquí bailando, divirtiéndonos Terminando en la orilla junto bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me miras bien y no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me miras bien y no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Fiel a fiel Y seguimos llegando a más gente ¡Cófialo! Marcando un plástico Me besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me miras bien y no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me miras bien y no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Fiel a fiel Gumbiela, Gumbucia, más Gumbia, más Love